Manuel, y también en los últimos días de la semana anterior hubo una reunión con APSA en Acumar. Contanos qué evaluación hacen de ese encuentro y qué conclusiones sacaron. Bueno, sí, el jueves último pasado estuvimos reunidos con la gente de APSA y de Acumar en Capital, en Acumar. Y bueno, creo que fue algo positivo porque también el Consejo en su oportunidad se decidió enviar una carta de documento a APSA con toda la problemática que los vecinos venían manifestando también en el Consejo. Habían traído fotos, videos, habían venido vecinos a algunas sesiones del Consejo manifestando esto y que bueno, desde el público conocimiento se puede ver cómo en distintas bocas va emanando el residuo clacual y también vecinos también manifestaban que dentro de las propiedades también ya estaban retornando estos residuos y bueno, se envió una carta primero a APSA desde el Consejo con toda esta preocupación incluso también por el tema de que la oficina comercial atendía dos días, que a veces estos dos días no se cumplen y bueno, también se pidió que esté todos los días abierta y que puedan tener una información más con el vecino que pueda tener donde le quejarse, donde llevarse una duda o el que le está rebalsando la cloaca que pueda tener un lugar donde manifestar esto. Y bueno, se mandó otra carta de documento a APSA, esa la contestó negando toda esta circunstancia entonces decidimos presentar en Acumar, Acumar nos ha tenido muy amablemente estuvimos con, bueno, fue Marcelo Sartori y fui yo, representación de todo el Consejo y bueno, sí, creo que fue muy productiva porque bueno, ahí la gente de APSA reconoció estas dificultades que no solo se presentan, reconoció que no solo se presentan en las heras sino también en Marcos Paz, en Cañuelas, también en otros problemas que es por una cuestión financiera económica que en la cual estaban necesitando un desestructurador y un hidrojet, en lo cual se planteó que el valor de la misma era cada camión de 250.000 dólares alrededor y bueno, Acumar lo que planteó fue que la empresa APSA realice un estado de situación de toda generar las heras dentro de los 10 días y que presente cuáles serían las formas inmediatas de arreglo, mediatas y a largo plazo. ¿Por qué? Todos sabemos que si Acumar podría financiar para la, no para generar las heras porque no estaría en la capacidad económica y sobraría capacidad de estos dos camiones de envergadura como son para la acera, pero sí para la Cuenca Alta como se hizo en su momento con los camiones de recolección de residuos, bueno, hacer lo mismo con dos camiones para los cinco municipios que integramos la Cuenca Alta. Entonces Acumar vio en positivo esto que se podía trabajar y en el mientras tanto la forma inmediata de trabajo, bueno, que plantee APSA, cuántas horas se necesitarían estos camiones, en general las heras, qué costo tiene, que nos decía que alrededor de 1.800 pesos la hora cada camión está cobrando y bueno, ver la forma, qué pondría la empresa y qué podía poner Acumar para poder llevar una solución a los vecinos que están preocupados hasta ahora. Así que creemos que fue positivo porque pudimos charlar, conversarlo, plantearlo, quedaron en compromiso con el Departamento Ejecutivo local que lo van a seguir trabajando, que lo que vienen realizando, también las quejas estas no solo fueron del Legislativo, también el Ejecutivo viene realizando la misma manifestación. Así que bueno, en 10 días vamos a tener una noticia, a ver cómo continuar, pero creemos que sí, es importante porque tenemos un avance de una carta de documento que nos contendan, que está todo bien y que no pasa nada en la acera, que tener esta reunión creo que fue más que positivo.